Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos amados, vamos a ver qué significa la presencia de María en medio de la comunidad cristiana. Podemos decir que es la resonancia eclesial de María. Eclesial quiere decir de iglesia. ¿Qué significa tenerla a ella entre nosotros? ¿Qué significa para el pueblo cristiano contar con la Madre de Jesús? Y vamos a encontrar cinco palabras muy importantes que describen lo que significa María dentro de la iglesia. como ella, con su presencia, con su oración, con su testimonio. Verdaderamente es una guía. Verdaderamente es un faro encendido. Y por eso, han dicho muchos santos, muchos, que el amor a María es una señal de estar uno destinado a la gloria del cielo. Es señal de cielo, ya en la tierra. Y me parece muy bello que nosotros, aquí reunidos, descubramos ese papel tan importante que tiene María en la iglesia. En la iglesia en general. Pero también, el papel que tiene ella en nuestra realidad particular de parroquia, de comunidad creyente. Entonces, para organizar nuestro tema, vamos a tener cinco puntos. Cinco puntos que nos ayudan para asomarnos a estos tesoros de la vida de la fe. Cuando reconocemos a María en medio de nosotros. ¿Por dónde empezar estos cinco puntos? Vamos a empezar con una palabra. Prueba. Prueba en el sentido de demostración. María es la prueba evidente. Del Evangelio. Si quieres otra palabra. Tomemos la que decíamos el día de ayer. Reflexionando en Nuestra Señora de Chiquinquirá. María es señal de Jesucristo. Prueba en el sentido de una demostración. Como cuando en matemática se dice, eso está demostrado, eso está probado. Pero como esa palabra todavía deja un poquito de ambigüedad. Entonces, vamos a decir la palabra señal. María es la gran señal. La gran señal del Evangelio. La gran señal del Evangelio. ¿Qué queremos decir con esto? Hermanos, el Evangelio es un camino. Un camino de vida. Y en el camino del Evangelio, nos encontramos con dificultades y con tentaciones. En el camino del Evangelio a veces sentimos que se nos pueden acabar las fuerzas. A veces podemos sentir que Dios está pidiendo cosas imposibles. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice que tenemos que perdonar y amar a los enemigos. Y tenemos que orar por los que nos persiguen. Eso parece imposible. Parece una cosa que nadie va a poder realizar. El Evangelio nos invita a una cumbre de perfección muy alta. En una ocasión dijo Jesús, Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso parece totalmente imposible. Porque la mayor parte de nosotros experimentamos dificultad, mediocridad, cansancio, desánimo. Es verdad que Jesús vivió con todas sus consecuencias lo mismo que Él predicaba. Pero siempre existe la tentación de decir, es que Él era Dios. Como es verdadero Dios y verdadero hombre, Él como Dios podía realizar eso. Y resulta que ya cuando uno dice, Cristo hacía todo eso porque era Dios, ya uno como que se siente eximido de la responsabilidad y del llamado a crecer en la virtud y en la fe. Es aquí donde aparece la primera palabra. María es señal. Señal de Jesucristo, señal de que el Evangelio es posible. Vamos a decirlo con un lenguaje muy sencillo, coloquial, así como nos gusta hablar. María demuestra que el Evangelio sí funciona. María es la gran demostración de que el Evangelio sí puede ser realidad en una vida humana. Porque María Santísima, María Santísima, María Santísima, ella no es Dios. La tradición conserva incluso el nombre del papá y el nombre de la mamá Si habrá gente aquí que se acuerde de los nombres de los papás de la Virgen Joaquín el papá Ana la mamá San Joaquín y Santa Ana María Santísima Nació de la unión Del amor y de la unión íntima de Joaquín y Ana Como nosotros fuimos engendrados por la unión de nuestros papás Y resulta que Esta mujer vive el Evangelio Y lo vive hasta sus últimas consecuencias Uno a veces siente Cobardía Para entrar por los caminos del Evangelio Cobardía ¿Por qué? Porque uno se siente un poco tonto O uno siente que no va a ser capaz Si a uno le dicen por ejemplo Que hay que perdonar Uno se puede sentir un poco tonto Uno dice ¿Para qué voy a perdonar? Si los que perdonan son los débiles Los fuertes se desquitan y se vengan Y entonces Uno oye el Evangelio pero le cuesta trabajo Le cuesta trabajo creer Que todo eso es verdad En el capítulo sexto de San Juan Jesús dice una cosa muy cierta Le preguntaron algunos judíos ¿Qué obra tenemos que hacer para agradarle a Dios? Y Jesús dijo El trabajo de ustedes es creer Y de verdad que creer no es tan fácil Creer que Dios me ama Cuando las cosas me salen al revés Hace poco Estaba Hace unos días Estaba conversando A través de internet Con una amiga que vive en otro pueblo Y ella decía Que quería morirse Quería morirse Porque resulta que descubrió Que el papá Nunca la había querido a ella Porque el papá Esperaba un hijo Quería tener un hijo varón Y llegó ella mujer Y desde que ese papá Supo que era una mujer La rechazó No la mató No pidió un aborto Pero desde que nació esa niña El papá Hizo la cara para otro lado Y durante los largos años de infancia En vez de mostrarle ese cariño Que necesita toda niña El papá fue distante Fue lejano Siempre había algo más importante que hacer Ese papá nada más se sentía orgulloso Del hijo mayor Porque el hijo mayor era varón Y este hombre Tenía como una obsesión Con que sus hijos tenían que ser Machos y remachos Y entonces Fíjate el daño Que le causó A esta pobre chiquita Ella pobrecita Tratando de agradar al papá Tratando de caerle bien Regalándole cositas Como hacen los niños Nunca logró que el papá Le diera Ni siquiera un abrazo Unas gracias Llega el día del papá Y esta niña le hace una tarjetica Con su papel Y con su letra Temblurosa Te quiero mucho papá Y el papá recibe ese papel Ni siquiera le sonríe a la hija Y le dice Bueno mija Eso fue lo que le dijo Bueno mija Y dejó el papel ahí Por supuesto El corazón de esa mujer Destrozado Destrozado Y ahora vaya usted A decirle a esa mujer Que Dios es amor Y que Dios la ama Cuando ella lo que ha encontrado En su papá Es un rechazo permanente Y la mamá Como vive Prácticamente más como una esclava Del esposo Que como una verdadera esposa El terror de ella Es disgustar al esposo Porque ella siente Que cualquier cosa Que le disguste Ya él va a salir A buscarse a otra mujer A otra parte Entonces esta pobrecita esposa Acomplejada No se atreve A contradecirlo en nada Ella si se da cuenta Del dolor de la hija Y trata de vez en cuando De darle como un abracito A la niña Y de consolarle No le ponga cuidado A su papá Le dice Pero tampoco La defiende Abiertamente ¿Por qué no la defiende? Porque tiene miedo De contradecir al esposo Porque ella vive Como una esclava Este es un drama De la vida real Esto no me lo estoy inventando ¿Qué pasa con esta muchacha? Que entonces Hay oportunidades Para todos Sobre todo para los varones No hay oportunidades Para ella Entonces ella Quería hacer su carrera Universitaria Pero nadie le ayudaba Pues si tú quieres estudiar Tendrás que pagarte tú Porque a mí el dinero No me alcanza Le dice el papá Sabiendo ella Todo el dinero Que ese hombre Desperdicia En trago En amigos En paseos Y sabe Dios En cuantas barbaridades Entonces claro Esta muchacha Se siente Llena de amargura Esta muchacha Se siente Que ella sobra En todas partes Esta muchacha Siente que ella Se quiere morir Y entonces Cuando yo me la encuentro Prácticamente Estaba haciendo planes Para suicidarse Así como te lo estoy diciendo Porque ella siente Que la vida No tiene ningún sentido Porque ella siente Que nadie la puede querer Por supuesto El drama No termina ahí Como ella No encontró amor En el papá Entonces Sale a buscar amor En los amigos En los novios Error gravísimo Porque resulta Que hay mucho hombre Aprovechado Que cuando se da cuenta Que una mujer Necesita cariño Y necesita comprensión Entonces En vez de darle apoyo Y cariño Y respeto Lo que hace es Como una especie De extorsión No se lo dice Abiertamente Pero en el fondo Es como si le dijera Si tú quieres Recibir cariño Tienes que pagármelo Y tienes que pagármelo Con sexo Entonces Claro Esta mujer Se siente Como un trapo sucio Porque para Tiene que salir A buscar El amor Que no encuentra En la casa Tiene que salir A buscarlo afuera Pero afuera Lo que encuentra Son hombres Aprovechados Que en vez de darle Ese apoyo Y esa amistad Se aprovechan De que ella es débil Emocionalmente Para manipularla Y para aprovecharse De ella Yo creo que con este ejemplo Y creo que te podría dar Por lo menos Unos 15 20 ejemplos Más de hombres Y de mujeres Tú me entiendes Lo que te quiero decir Con eso de que A veces Es difícil Creer Porque claro Cuando uno se encuentra Con esa mujer Que prácticamente No ha tenido infancia Que no ha tenido Juventud Que se siente Traicionada En la casa Y fuera de la casa Esa mujer Que está pensando Únicamente En suicidarse Yo le digo Que Dios es amor Le digo Que Tenemos un amigo Que nos ama Como estábamos Cantando ahorita Y su nombre Es Jesús Y ella dice Yo no creo en ese amigo Yo no creo Que haya nadie Que me ame Pero Jesús te ama Yo no creo en Jesús Pierde hasta la fe De la gente Entonces Por eso Estamos diciendo Que llegar a creer Es un verdadero Regalo de Dios Y que uno Para creer Necesita Ayuda Testimonio Compañía Uno necesita De una comunidad Creer Uno solo Es prácticamente Imposible Porque la fe La fe cristiana Está hecha Para ser vivida En comunidad Por eso Por eso Nuestro párroco Ha querido Que esta última charla En estas jornadas Marianas Que estamos teniendo Que esta última charla Sea sobre la iglesia La comunidad Porque solamente En comunidad Uno puede vivir La fe Entonces Ahí se da Uno cuenta Por qué Se necesita Una señal De Jesucristo Probablemente Esa joven De la historia Que les cuento Esa joven Tiene gran dificultad Para creer Y no es para que La critiquemos Ni para que La condenemos Pero hay una cosa Que es cierta Cuando uno Ha pasado Por grandes Dificultades Pero grandes Duras Lo que uno Principalmente Necesita Es una persona Que haya pasado También Por grandes Dificultades Porque esas Son las personas A las que uno Más fácilmente Les puede creer Es lo mismo Que sucede Cuando uno Tiene que tomar Un camino Que no conoce A veces Por ejemplo Cuando se baja El agua De los ríos Y de los caños Y de todo eso Toca inventarse Caminos Por otras partes Pero yo no me voy A meter solo Por allá Yo necesito Una persona Que sepa El camino Entonces Ahí es donde Aparece María Señal de Jesucristo Porque María Es una Persona Que ha Experimentado La pobreza Es una Persona Que ha Sido Excluida Y olvidada Es una Persona De la Cual Dice La Sagrada Escritura Una Espada Te Atravesará El Corazón Y eso Se cumplió Entonces En los Caminos Difíciles En los Caminos Oscuros En las Cañadas Tenebrosas Del dolor Y de la Soledad Ahí es donde Uno necesita Una Persona Que haya Pasado Por ahí Y que haya Mantenido La fe Ahí es donde Se necesita Una Señal Y esa Es María La Señal De Jesucristo Porque Ella Ha Pasado Por la Durísima Tribulación Por la Injusticia Por el Silencio Por la Soledad Por el Dolor Hasta El Extremo De Ver Morir Injustamente A su Propio Hijo Entonces Una Persona Como esta Amiga Que les Cuento Una Persona Que realmente Está al Borde De perder La fe O que Ya la Perdió Hace Muy bien En mirar Hacia María Porque Ella es Ella es Señal En Medio De Todos Esos Dolores Ella Está Mostrando Un Camino Ella Está Mostrando Que vale La Pena Creerle A Jesús Y Las Mismas Preguntas Que se Hace Una Persona Cuando Está Sufriendo Son Las Preguntas Que Podía Hacerse María En Los Momentos Más Duros De Su Vida Por Ejemplo La Persona Que Está Sufriendo Dice Bueno Pero Dios ¿Dónde Está? Esa 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 Pregunta Que Podía Sentir María Santísima En el Momento De La Cruz Y Aquí Dios ¿Dónde Está? ¿Cómo Es que Dios Permite Que Le Hagan Esto A Mi Hijo ¿Cómo Lo Permite Dios? Pero María Aunque No Termina De Entender Porque Eso No Se Puede Entender Simplemente Con La Cabeza María Permanece Y Esa Fe Extraordinaria Superlativa Esa Fe Que Realmente Es Su Don Por Excelencia Y La Causa De Su Felicidad Es Una Señal Para Nosotros Recordemos Amigos Que En el Pasaje De La Visitación Cuando María Va a Ver A Su Prima Isabel Isabel La Felicita Y La Razón De La Felicitación Es Esta Dichosa Tú Porque Has Creído El Don Principalísimo El Don Que Está En El Centro Del Corazón De María Es La Fe Porque A Través De La Fe Nos Abrimos Al Lenguaje De Dios A Través De La Fe Nos Abrimos A La Obediencia Al Señor A Través De La Fe Somos Capaces De Avanzar Cuando Las Demás Luces Se Apagan Como Dicen Los Papas Francisco Y Benedicto En La Encíclica Lumen Fide La Luz De La Fe Por Eso Hermanos Míos La Primera Característica De María Es Señal Señal De Jesucristo El Evangelio Si Funciona Hay Alguien Que Nos Demuestra Que El Evangelio Si Funciona Y No Es Una Persona Que Haya Llevado Vida De Princesa A Pesar De Ser Reina De Los Cielos Es Una Persona Que Pasó Por El Maltrato Por La Exclusión Por El Dolor Por La Soledad Por La Tortura Pero Esa Persona Precisamente Porque Ha Pasado Por Todo Eso Es La Gran Señal De Jesucristo Entonces Esa 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 Primera Palabra Con La Que Nos Vamos A Quedar Ella Esa Prueba Ella Esa Señal Primera Palabra Señal María Es Señal Especialmente En Los Momentos De Tribulación Vamos Con María Santísima Aparece Ante Nosotros Como Una Persona Que Acompaña Al Pueblo De Dios Que Acompaña En La Oración Ella No Busca Protagonismo Ella No Está Interesada En Quitarle El Primer Lugar Al Único Que Lo Merece Dios Nuestro Señor Y Su Hijo Jesucristo Ella No Quiere Quitarle El Primer Lugar Pero María Es Compañía Compañía Para Mi Ha sido Una Sorpresa Muy Grande Predicando El Santo Rosario Ustedes Saben Que Los Dominicos Llevamos Siempre El Santo Rosario Y Ustedes Conocen Por El Tiene Monseñor Leonardo Gómez Por Donde Pasa Siempre Con El Santo Rosario Monseñor Leonardo Es Un Campeón De La Difusión Del Rosario Yo Me Quedo Bastante Atrás En Comparación Con Él Pero Le Cuento Una Cosa Yo También He He Mi Labor Y Una Cosa Que Me Sorprende Es Ver Cómo Las Personas Que Pasan Por Mayor Soledad Suelen Ser Las Personas Que Aman Más El Rosario Una Vez Por Ejemplo Estuve Haciendo Una Jornada De Predicación Del Rosario En Una Cárcel Hoy Oiga Viera Usted El Amor De Estos Presidiarios Estos Detenidos Por El Rosario Porque El Rosario Les Hace Sentir La Presencia La Compañía De María Santísima Y Es Que Mis Hermanos Que Es El Rosario El Rosario No Es Tanto Para Mirar A María El Rosario Es Para Mirar Con María A Jesús Por supuesto Que Ver A La Santa Ver A La Santísima Virgen Es Deleite Para Los Ojos Del Creyente Porque En Ella Brilla Toda La Gracia De Dios Pero El Rosario No Es En Primer Lugar Para Ver A María Es Para Ver ¿Cómo Es? Con María A Jesús Eso se La Tiene Que Aprender Muy Bien Porque Esta Es Una Parroquia Donde Se Reza El Santo Rosario Aquí Hay que Saberlo Muy Bien Entonces Se La Repito El Rosario No Es Tanto Una Oración Para Ver A María Sino Que Es Una Oración Para Ver Con A Jesús No No Todavía No Todavía no me Gusta Esa Respuesta El Rosario Es Para Ver Con A Ya Casi Pero ahora lo va a decir usted completo Con María A Jesús ¿Cómo Es? Ese es el Rosario Y por eso el Rosario Tiene tanto éxito en esas circunstancias Una vez en Chiquinquirá estuve predicando allá en el batallón Con los soldaditos de la patria Y a veces uno cree que los militares por esa vida tan dura que les toca Van a ser como insensibles a las cosas de la religión Nada de eso Una cantidad de muchachos piadosos Fue lo que me encontré allá Y felices de aprender a rezar el Rosario ¿Por qué? Porque el Rosario nos recuerda que en la vida cristiana no estamos solos Ella está con nosotros Es compañía Por eso se llama Con María Hacia Jesús Con María A Jesús O lo decía Luis María Grignón de Montfort Quizás uno de los santos más marianos que ha conocido nuestra iglesia Por María Hacia Jesús Con María A Jesús Entonces María es compañía Y uno necesita mucha compañía Sobre todo cuando llega el momento De la prueba que quiere devolverte a la vida pasada A ver explico ese tema Hay una cosa que se llama Síndrome de abstinencia Cuando una persona por ejemplo ha sido drogadicta O ha sido alcohólica Y toma la resolución Yo voy a dejar El trago está destruyendo mi vida Yo voy a dejar El alcohol Esa decisión es fácil de tomarla Cuando la persona está En un guayabo Guayabo Resaca Eso que se siente Después de beber Demasiado Con un dolor De cabeza Espantoso Con una sed Que no se calma Con nada En esas circunstancias El hombre dice No vuelvo a beber Pero esa decisión Le dura poquito Y si él O ella Porque también hay mujeres alcohólicas Si él Vamos a decir que es un hombre Si él Se pone realmente En la tarea De que no voy a volver a beber Fácilmente Se da una cosa Que se llama Síndrome de abstinencia Síndrome de abstinencia Quiere decir que cuando Usted ha acostumbrado A su cuerpo A una cosa Una cosa que trae placer Y usted intenta Suspender eso Como que el cuerpo Se lo reclama Y entonces La persona Que intenta Dejar de fumar Se pone como nerviosa No haya que hacer Ve cigarrillos En todas partes Ahí le aparecen Todos los amigos Viciosos Oye Te fumas uno No, no Estoy tratando De evitar Pero el tipo Como que no logra Decir que no Porque tiene Síndrome de abstinencia Lo mismo El que quiere Dejar el traguito Ese fin de semana Le resultan Todas las invitaciones Aparecen Todos los amigos No, yo pago No te preocupes Yo pago Y es difícil Por eso Entonces Es aquí Donde se aprecia Lo que significa La compañía El estar con María El estar con María ¿Por qué? Porque en ese momento De dificultad Y esto lo han demostrado Los psicólogos Cuando se da Síndrome de abstinencia Que puede ser Más grave O menos grave Lo único Que realmente Le ayuda a la persona Es compañía Necesita ayuda Si tú dejas A un vicioso Solo Finalmente La necesidad El desasosiego La urgencia Al fin termina Otra vez bebiendo Y esto es lo que Ve uno muchas veces Se nota especialmente En la juventud Pero pasa En todas las edades Lo mismo le pasa A la persona Que se ha acostumbrado Por ejemplo A ver pornografía Que es una de las plagas Que se está metiendo En la sociedad Es una cosa buena El internet Es una cosa buena Y a través de internet Se hace una evangelización Maravillosa Y se hacen muchas cosas Interesantes Pero hay un peligro Y es que muchos Y también muchas Porque también está pasando En las mujeres Vienen con ese interés Que empieza como una curiosidad Y cada vez A ver cosas Más fuertes Incluso Aberrantes Y se le daña La cabeza Yo lo sé Porque luego Uno escucha En la confesión Por ejemplo Muchachas Que dicen Es que la relación Con mi novio Se dañó Porque a mí Porque a mí me parece Que él es como Un degenerado Y entonces Le pregunta uno Y usted le preguntó A su novio De dónde saca Esas ideas Y esas propuestas Tan asquerosas Que le hace Con su cuerpo Y él dice Yo no sé Yo lo que sé Es que él se acostumbró A ver pornografía Claro La pornografía Muestra todo ese tipo De aberraciones Y luego Los hombres Usualmente los hombres Aunque pasa también Con las mujeres Después de tener La cabeza Rellena De todas esas porquerías Entonces Quieren empezar A practicar Con la esposa Con la novia O con una prostituta O con lo que sea Fíjense los problemas De la pornografía Estas cosas Hay que decirlas Abiertamente En la iglesia Porque son daños Que están pasando En nuestra juventud Entonces Un muchacho Por ejemplo Que está avergonzado De su mala costumbre De estar viendo Pornografía Dice Yo voy a suspender Ya esa porquería Eso no es pornografía Eso es porquería Voy a suspender eso Eso tiene que acabarse Ya he pasado Muchos malos ratos Me siento mal Me siento cochino Me siento Me siento inmundo Voy mal Esa no es mi vida Pero cuando Empiezo a tratar De dejar eso Le pasa lo mismo Que al alcohólico Entonces Otra vez Le tienta Y otra vez Voy a ver Una paginita Y otra vez Voy a ver esto O voy a comprar Una revista Para los que son Amigos de ese tipo De cosas Y vuelve Y cae la persona Y entonces Se le vuelve Un ciclo Un ciclo Que a veces Lo sufre el sacerdote Porque esa es la persona Que está como El alcohólico Confesándose Cada ocho días Y es que se confiesa Otra vez Me emborraché Otra vez Me emborraché Lo mismo le pasa Al que se entra En este ciclo De la pornografía Es la persona Que entonces Llega donde El sacerdote Y dice No pues Vengo a confesarme De la impureza Y por ahí Unas cosas sucias Con mi novia Y la otra semana Entonces cambia el orden Cosas sucias Con mi novia Y la impureza Y en esa se la pasa Entonces date cuenta Que uno necesita Compañía Para ese momento De la abstinencia A veces No son pecados Tan graves O tan sucios O por lo menos Tan vergonzosos Como estas cosas Del sexo A veces son pecados Menos vergonzosos Pero pecados Que de todas maneras Son pecados Y arruinan la vida Por ejemplo Hay personas Que tienen una tremenda Tentación De murmuración Entonces Son de apellido Chisme Fresco Y siempre Con el oído Ahí Ahí A ver que se está diciendo Y siempre oye Y le añade Otro poquito Porque ese es el placer Perverso De la murmuración Oye Y no solo repite Sino que le agrega Otro poco Y luego la otra Le agrega Otro poco Esto pasa más En las mujeres También en los hombres Entonces un día Una mujer De esas Apellido Chisme Fresco Dice Por ejemplo En una semana Santa Asistió a las Predicaciones Y siente Vergüenza Fíjese que nosotros Tenemos un Papa Que es un gran Pastor Me parece a mi El Papa Francisco Y el habla De todos estos temas El habla Por ejemplo Del daño Que hace el chisme La murmuración El habla de eso Entonces Esta mujer Estuvo en una Semana Santa Y el predicador O la predicación Allá en la Semana Santa Le llegó al corazón Y dije Bueno Dijo Bueno Yo Voy a dejar Ya Esa chismografía Y eso Y eso De estar Aumentando Y eso De estar Juzgando Y eso De estar Repitiendo Yo Yo Porque tengo Que complicarme La vida Yo voy a Suspender Eso Apenas Dice Voy a Suspender Eso Suena El teléfono Preciso Preciso Una vecina Oye Te tengo La noticia Del año Ella sabe Que esa noticia Del año Va a ser Un chisme Una murmuración Y sabe Que le va a hacer Daño Pero no es capaz De decirle Yo no necesito Oír eso Sino que entonces Se sienta Cruza pierna Y le dice Cuéntamelo Todo ¿Ven? Cuéntamelo Todo Tú no sabes Tú no sabes Lo que le pasó ¿A quién? No, espérate Y te cuento Primero lo que pasó Y luego te digo El personaje Porque ya saben Cómo adornar La cosa Que sea más Emocionante Conclusión Duran hora y media Murmurando Comiendo Prójimo Y luego la gente Se pregunta Que por qué Le da cáncer En el colon Claro Todo ese prójimo Que han comido Puede hacer daño A veces Pero no siempre El cáncer Tiene otras causas Por supuesto Es un chiste malo En todo caso Hermanos Cuando uno Quiere salir De un pecado Uno Necesita Ayuda Uno Necesita Una compañía Cuando uno Emprende una obra Buena Uno necesita Ayuda Uno dice Voy a orar Más Pero uno Necesita Ayuda Compañía Eso es lo que Da María Santísima Especialmente A través del Santo Rosario Esa certeza De la presencia De María Santísima Como veíamos Ayer Predicando Sobre nuestra Señora De Lourdes Que cosa Tan bonita La que le dice María A esta chiquita Santa Bernardita Subirú Yo te voy A hacer feliz Yo me voy A encargar De tu felicidad No todavía En esta tierra En el otro mundo Pero yo me encargo De tu felicidad Entonces Bernardita Tuvo que pasar Por muchas pruebas Pero a ella La seguían Consolando Y animando Las palabras De la Virgen Yo Yo Me voy a encargar De tu felicidad Que cosa Tan bonita Entonces La conclusión De esta parte Es que María Santísima Es compañía En el momento De tribulación Y yo hoy Les invito A todos A todos Si tienes Que dejar Una mala costumbre Un vicio Un pecado Que estás repitiendo Si tienes Que traer A tu vida Una nueva Costumbre Buena Como por ejemplo La oración Esta vez No vas A chapotear Tu solo Esta vez No vas A nadar Tu solo Esta vez Súbete En el barco De María Esta vez Siente La compañía De ella El apoyo De ella Y tu te das Cuenta Como ella Facilita Tantas cosas Como es Verdadera Auxiliadora Como veíamos También El día De ayer Llevamos Dos palabras Señal Y compañía Vamos con La tercera Palabra Que nos la muestra La escritura En dos pasajes Especialmente Capítulo Segundo Del Evangelio De Juan Y capítulo Segundo De los Hechos De los Apóstoles María Es Intercesora Que es Interceder No hace Mucho Bueno Ya hace unos Años Me enseñaron De donde Viene la Palabra Interceder Es un Origen Muy bonito Interceder Quiere decir Ponerse En medio Por ejemplo El presidente Ronald Reagan De los Estados Unidos De América Recibió Un atentado Alguien Quería Matarlo Empezaron A disparar Contra Él Los Guarda Espaldas De Ronald Reagan Tienen Esta Misión Tienen Esta Consigna Fíjese El problema De ser Guarda Espaldas Del Presidente Usted Tiene Que Ponerse Entre El Presidente Y Las Balas Si Se Muere Usted Se Muere Usted Pero Usted Tiene Que Ponerse Y Decía Uno De Esos Escoltas Yo Vi Un Documental Donde Lo Entrevistaban Él Decía A Nosotros Nos Enseñan A Vencer El Instinto Natural Porque El Instinto Natural Es Huir Del Peligro Pero A Nosotros Los Escoltas Del Presidente Nos Enseñan A Obrar De Manera Contraria Al Instinto Es decir Que Si Aquí Está El Presidente Y Allá Están Disparando Yo Tengo Que Ponerme En La Mitad Y Así Le Salvaron La Vida A Ese Presidente Allá Cuando Hubo Ese Atentado Esa Es Eso Es Lo Que Significa Interceder Interceder Es Ponerse En Medio Pero Ponerse En Medio Donde Hay Necesidad O Donde Hay Peligro Y Esta Es María En Las Bodas De Cana Date Cuenta Había Una Necesidad Y Ahí Está Ella Le Dice A Jesús No Tienen Vino La Respuesta Que Le Da Jesús Como Que No Da Mucha Esperanza Al Principio Pero Ella De Todas Maneras Le Dice A Los Servidores Haced Lo Que Él Diga Te Das Cuenta Ella Se Pone De Puente Ella Se Pone De Intermediaria Se Pone De Intercesora Hechos De Los Apóstoles Capítulo Dos Nos Cuenta Ese Momento Bendito El Nacimiento De La Iglesia Pentecostés Y Nos Dice San Lucas Que María Santísima Lo Mismo Que Otras Mujeres Estaba Ahí Orando Junto Con Los Apóstoles Intercediendo Entonces Que Es Interceder Interceder Es No Desaparecerse En El Momento Del Peligro Interceder Es No Desaparecerse En El Momento De La Necesidad María Es Intercesora Ustedes Y Yo Queridos Amigos Tenemos Grandes Necesidades Lo Mismo Que Ustedes Yo También En Mi Familia Tengo Unas Preocupaciones Grandes Y Yo Me Doy Cuenta Que Muchas Veces Las Palabras Humanas No Son Suficientes Por Ejemplo Si Yo Tengo Que Hablar Con Un Pariente Pero Esa Persona Como Que Ya Ni Me Volte A Mirar Y Ya Puesto Una Barrera Ya Las Palabras Ya No Van A Funcionar Porque La Persona No Quiere Escucharme Eso Fue Lo Que Le Sucedió A Santa Mónica Con Su Hijo Agustín Mónica Le Hablaba Mucho Agustín Para Que Se Convirtiera Para Que Se Acercara A Dios Y También Para Que Se Bautizara Pero Agustín Cada Vez Más Resistente Más Grosero Con La Mamá Más Altanero Hasta Que Al Fin Le Puso Como Una Barrera De Eso No Me Hablé Más Y Ya Cerró Él Entonces Que Le Tocó A Santa Mónica Ella Habló Con Un Obispo Muy Santo De Esa Época Que Se Llamaba San Ambrosio Ambrosio Obispo Del Norte De Italia Milán Mónica Habló Con San Ambrosio Y Le Contó Su Tristeza En Medio De Muchas Lágrimas Le Dijo Como Ella Estaba Preocupada Por Este Hijo Suyo Agustín Y San Ambrosio Le Dijo Estas Sabias Palabras A Mónica Ya Ya Has Hablado Mucho Agustín De Dios Ahora Háblale A Dios De Agustín Eso Es Interceder Si Tú Tienes Una Persona En Tu Casa Que Como Me Pasa A 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 Se Está Haciendo Daño Tú Ves Que La Persona Va Por Mal Camino Hay Un Momento En Que Las Palabras Humanas Ya No Pueden Más Hay Que Orar Pero Hay Una Ventaja Con La Oración Y Es Que Con La Oración Podemos Unirnos Varios Podemos Unirnos Varios Jesús Hizo Esta Promesa Sorprendente Si Dos O Más De Ustedes Se Ponen De Acuerdo En La Tierra Para Pedir Algo El Padre Del Cielo Escucha La Oración En Comunidad Tiene Una Fuerza Especial Entonces Yo A Quien Voy A Buscar Para Que Haga Comunidad Conmigo A Quien Voy A Buscar Para Que Me Ayude A Interceder Ahí Está Ella Es La Gran Intercesora Por Por También La Gente La Llama Abogada En La Salve Decimos Ea Pues Señora Abogada Nuestra Abogada Que Defiende Mi Causa Y Que Defiende Mi Caso Abogada Que Ora Entonces De aquí La Importancia De aquí La Importancia De esa Intercesión De María A la Santísima Virgen Se le han Dado Muchos Títulos Y Uno De Los Más Hermosos Es Omnipotencia Suplicante Porque María A Través De la Intercesión A Través De la Súplica Logra Cosas Que Parecían Imposibles Acuérdate Lo Que Sucedió En La Batalla De Viena Como Contábamos Ayer Acuérdate Lo Que Sucedió En Lepanto Como También Dijimos Ayer María Tiene Mucho Poder En Su Intercesión Entonces Es Muy Importante Que Nosotros Conozcamos Ese Poder De Intercesión De Ella Fíjate Que En La Santa Misa Siempre La Recordamos Siempre Estamos Diciendo Con Los Ángeles Y Con Los Santos Te Aclamamos Diciendo Santo 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 Es El Señor Y También Recordamos A María Cuando Intercedemos Por Los Vivos Y Por Los Difuntos Entonces La Palabra Intercesora Es Muy Importante Pero Pero En Esta Materia Lo Básico No Es Que Tú Me Creas A Mí Yo Solamente Te Digo Haz La Prueba Haz La Prueba Para Que Tú Veas Cómo A Través De La Intercesión De Ella Se Logran Cosas Sorprendentes Hace Unos Cuatro Años Falleció Mi Propia Mamá Nos Dejó Muchos Testimonios De Fe Y Decía Ella Yo Todo Lo Que Logro Lo Logro Con La Oración Y Su Oración Favorita Que No Abandono Un Día El Santo Rosario La Intercesión Intercesión Permanente Y Por Eso Tenemos Que Entender Que La Renovación De Nuestra Patria Y El Verdadero Aclimatarse De La Paz En Colombia Requiere De La Oración Yo No Se Si Van A Salir Bien O Mal Las Conversaciones De Paz Que Están Teniendo Por Allá En Otro País Yo No Se Si Se Le Puede Creer O No Se Le Puede Creer A Esa Gente Yo Pero a mi me gusta algo que dijo un arzobispo en Colombia La tarea de la iglesia católica Es ayudar a aclimatar la paz Y aclimatar la paz Es Atraer los corazones Hacia ese mensaje de reconciliación del evangelio A mi me parece que en este sentido La intercesión de María tiene que dejarse sentir Por algo Cuando terminó la guerra de los mil días Porque nuestro país lamentablemente tiene una tradición de guerras Cuando acabó la guerra de los mil días Una de las cosas que se prometió Una de las cosas que se prometió Fue la coronación de María Santísima Y es que es necesario reconocer que fue ella La que ayudó En buena parte a que se lograra Esa paz Y ella será la gran protagonista de la paz Al cumplirse el primer centenario de la coronación Este año se cumplieron 95 años de la coronación de María La Virgen de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia Entonces Es tarea nuestra Nosotros no podemos dejar el asunto de la paz Únicamente para los militares Para los políticos Para los paras Para los guerrilleros El asunto de la paz tiene que empezar en cada hogar Los corazones necesitan convertirse Porque de donde van a salir fuerzas Que renuncien a la espiral de la violencia De donde van a salir fuerzas Que renuncien a la venganza Si no son corazones renovados en el Evangelio Y esa es la oración que tenemos que hacer La oración por la paz no es simplemente que dejen de dispararse La oración por la paz es que esos corazones se abran Al mensaje de Jesús Que nos abramos a la solidaridad Y que nos importen nuestros hermanos Que nos duelan Porque allí donde hay dolor Por la necesidad del hermano Ahí encuentra su clima la justicia Y ahí florece finalmente la paz Llevamos tres palabras María como señal ¿Cuál era la segunda? Compañía ¿La tercera? Intercesora Y ahora vamos con una cuarta palabra Una palabra bellísima María Es madre Y la mamá Es la que le da unidad a la casa La mamá es la que acoge a todos La mamá es la que recibe a todos Recordemos esas palabras Que le dice Jesús Al discípulo amado Y a la santísima virgen Junto a la cruz Mujer Ahí tienes a tu hijo Y después le dijo a él Ahí tienes A tu madre Ahí tienes A tu madre Surge de inmediato la pregunta ¿Y por qué podemos llamar a María? Madre La razón es esta Nos lo explica San Agustín No se puede separar la cabeza del cuerpo Cristo Es cabeza del cuerpo que es la iglesia Si la iglesia es cuerpo de Cristo Yo no puedo separar la cabeza del cuerpo Y aquella que es madre de Cristo cabeza Es madre del cuerpo de Cristo María es madre Porque nadie Ni en el cielo Ni en la tierra Después de Dios Está más interesado que María En que prospere la vida de Jesús en ti Por el bautismo Ha sucedido una cosa maravillosa Por el bautismo Tú has recibido la vida de Dios Dice el apóstol San Pablo En el capítulo octavo de la carta a los romanos Estos son los hijos de Dios Los que se dejan llevar Por el Espíritu Santo de Dios Y tú has recibido esa vida de Dios Especialmente en el bautismo Es ahí donde esa vida Ha saltado como un manantial en tu corazón Esa misma vida de Dios Se fortalece con el sacramento de la confirmación Mira esto tan hermoso Que le enseñó Catalina de Siena Que le enseñó Dios a Santa Catalina de Siena La Dominica La Virgen Seglar del siglo XIV Le enseñó Dios Refiriéndose a la Santísima Eucaristía Cristo es pan vivo Y cuando tú comulgas Cristo llega vivo dentro de ti Eso significa que la vida de Jesús Permanece en la persona que comulga Y le dice Dios a Santa Catalina Salvo el caso de pecado mortal La vida de Cristo está siempre actuando En la persona que comulga Entonces tú tienes la vida de Cristo Y cómo llegó Cristo A esta historia nuestra Y a esta nuestra tierra Llegó según el plan de Dios Por el sí de María Y de las entrañas de María Como decía Luis María Grignón de Montfort Este es el camino Que ha querido escoger Dios Para llegar a nosotros Este es el camino Que Dios ha querido Que nosotros sigamos Para llegar a Él Entonces A través de María Hemos recibido esa vida Hemos recibido ese Cristo Cristo Jesús Ha llegado a nuestra vida Ha llegado a nuestra historia A través de María Entonces María está muy interesada En la vida cristiana María está muy interesada En el triunfo de Jesucristo En tu vida Y por eso María cuida Como una verdadera mamá María cuida la vida cristiana en ti Hay una cantidad De lugares donde se ha presentado Un fenómeno Que nadie ha podido explicar Yo No tengo autoridad Para declarar Si cada uno de esos fenómenos Es verdadero o falso Pero verdad que ha sido En muchos sitios Se han encontrado Estatuas de la Virgen Que lloran Y en algunos casos Una sustancia En todo semejante A la sangre humana Ha salido De esas estatuas Una cosa impresionante ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir En lo que tiene de verdadero Que solo la iglesia Se puede pronunciar Que María no puede ser indiferente A los intereses de Cristo Y los intereses de Cristo Dependen de que suceda Con la vida de la gracia en ti Si tu permaneces en pecado Ese es dolor ¿Qué le dijo? Nuestro Señor Jesucristo Cuando se apareció A Santa Margarita María Alacoc Las famosas apariciones Que dieron origen A la devoción Al sagrado corazón Le dijo Mira este corazón Que tanto ha amado A los hombres Y que de ellos No recibe Sino ingratitud Y dureza Mostrando así Que aunque Cristo Está en la gloria Del cielo Y en ese sentido No hay dolor Ni daño Que pueda recibir Sin embargo Él toma como hecho A él Lo que le sucede A los más pequeños Y a los pobres Según aquello De Mateo 25 Tuve hambre Y no me disteis de comer O sea que allí Donde hay dureza Allí donde hay pecado Allí donde hay indiferencia Allí en cierto sentido Hay una especie De sufrimiento Para Cristo Solidaria en todo Con su hijo Autora En un sentido De la vida De la gracia En nosotros María no es indiferente A lo que suceda En nuestras vidas A los pecados Que cometemos Por ejemplo Por eso Con toda razón Se considera María como madre Y así la saludamos Ella es Y así la saludamos Madre de la iglesia Y cada uno Puede considerarla Madre suya Tú la puedes llamar Madre Porque ella cuida Al Cristo Que está en ti María cuida Al Cristo Que está en ti María quiere Que Cristo Triunfe en tu vida Pero aquí viene Algo maravilloso El Cristo Que está en ti No es distinto Del Cristo Que me ha sido Predicado a mí No es distinto Del Cristo Que tú has recibido O del Cristo Que ha recibido Allá la otra señora O del Cristo Que ha recibido Ese señor Cristo Estando en todos Es sin embargo Uno solo Un solo señor Una sola fe Un solo bautismo Es uno solo Y este Cristo Que es uno solo Uno solo Es el que María cuida Y por eso La maternidad De María Es capaz De vencer Distancias Odios Es maravilloso Lo que puede hacer María En la medida En que cada uno De nosotros Encuentra su lugar En el regazo De la Santísima Virgen También encuentra A los demás hermanos Por eso Ella reúne Ella congrega A las naciones Ella congrega A las razas Y las lenguas Porque todos Como lo aplica La iglesia Todos de alguna manera Tenemos origen En ella En ella Hemos nacido todos En la liturgia Del oficio De la Virgen Se aplica Aquel salmo De Jerusalén A la Santísima Virgen Todas mis fuentes Están en ti Porque en ella Encontramos todos Como ese origen Por eso Tenemos que Proclamar a María Como verdadera madre Porque en la medida En que nosotros Nos acercamos A ella Aprendemos a Reconocernos Como hermanos Yo pienso Que en estos momentos En que por ejemplo Nuestro país Necesita crecer Tanto en la Reconciliación En estos momentos Hermanos En estos momentos Hay que acudir A María Esta es la hora De María Mis hermanos Esta es la hora Para reconocerla A ella Como madre Cada uno Puede aplicarse Aquellas palabras Que Jesús Pronunció En la cruz Ahí tienes A tu madre Aplícalo Tómalo en serio Dile a María Que ayude a cuidar La vida cristiana Que tu tienes Y dile Que te enseñe A reconocer A los demás Como hermanos A ver Cuantas palabras Llevamos Me gusta Que la gente Esta atenta Felicitaciones Padre Párroco Su gente Esta atenta La primera Señal Por ahí respondieron Como cuatro Pero bueno Yo me consuelo Con poca cosa Lo primero Era cual María Es señal Señal de Jesucristo La segunda Compañía Y que por eso Me ayuda a salir De los vicios Si usted tiene Un vicio Que tiene que dejar Pégese de María Que cuando le llegue El síndrome De abstinencia Más se aferra A la Virgen Y verá Que se le acaba Esa murmuradera Que tiene Y verá Como el pueblo Queda tranquilo Entonces El segundo Compañía Tercero Intercesora Maestra De oración Acuérdese Que Nuestra fe Católica Afirma Que todos Somos Sacerdotes Hay una cosa Que se llama Sacerdocio Ministerial Que es el Que es necesario Para presidir La Eucaristía Y administrar Otros sacramentos Pero no se le olvide A usted No se le olvide Que usted Por el bautismo Ha recibido Un encargo Sacerdotal Y su encargo Sacerdotal En que consiste En que usted Ofrece Su propia vida En este sentido María Santísima Muy importante Es la gran Intercesora Cuarto Madre Respondieron Dieciséis Pero yo Me conformo Con poco Soy resignado El cuarto Es madre A ver si podemos Decir los cuatro Seguidos Los que están De este lado Allá Tapados por la columna Como saben Que yo no los alcanzo A ver Se quedan callados Entonces Los que están Aquí van a decir Fuerte Para que los que Acaban de llegar Se aprendan Las cuatro palabras Todavía no falta La quinta Bueno A ver Las cuatro palabras Seguidas Como es Y madre Vamos con la quinta La quinta Que es muy importante Y que es la única Que admiten Nuestros hermanos Protestantes Esa quinta Es Ejemplo María María es Ejemplo Modelo De vida Cristiana A mi me gusta Llamar a María Evangelio Realizado Porque en ella Se realizó Toda la potencia Toda la belleza Del evangelio Me gusta Llamarla Evangelio Realizado Esa es María Me gusta Llamarla También Porque es verdad Me gusta Llamarla También Y así la llama La escritura La llena De gracia Que en griego Se dice Quejarito Mene La llena De gracia Es decir Aquella En la que Resplandece Toda la obra De Dios Es modelo De vida Cristiana Por eso También me gusta Llamar a María Primera Discípula De Jesucristo Es la que Nos muestra Verdaderamente Como es la vida Cristiana Y yo quiero Compartirles Para terminar Luego vamos a Tener el Santo Rosario Luego vamos a Tener la Santa Misa Después hacemos Un rato De adoración Con Cristo Eucaristía Y hacemos Oración De sanación Vamos a Pedir sanación Con la intercesión De María Pero por ahora Terminamos este tema Mire Yo les cuento Esto Para mi El testimonio Más grande De María Santísima Es verla En la cruz Y verla Después En el cenáculo En Pentecostés Mire esto Que le voy a decir En la cruz El único Discípulo Que estaba Era Juan El único Los demás Desaparecieron Manada De cobardes Manada De traidores Buenos para nada Miedosos Asustados Desaparecidos Por allá Se escondieron María María es mamá María ve Que le están Matando Al hijo El hijo Lleva No sé Cuántos Meses Con unos Discípulos Y donde Y donde están Los discípulos A la hora Que matan Al hijo Cada uno Escondido Por allá En un roto Cada uno Metido Por allá En un hueco En una cueva Las que son Mamás Que son Varias De ustedes Pónganse a pensar Lo que eso Significa Que sentimiento Tendría Usted En su corazón Si usted Ve Que están Destrozando Torturando Y matando A su hijo Y ninguno De los amigos Aparece Ninguno De los discípulos Aparece No aparece Nadie Yo pienso Que una mamá Por lo menos Lo que yo conozco Las mamás Se sentiría Terriblemente Dolida Por ese Abandono De los discípulos Por haber Abandonado A su hijo Por haberlo Dejado De lado Por haberlo Traicionado Así Las que son Mamás Yo estoy seguro Que me entienden Perfectamente Que a un hijo Le hagan eso Y que los amigos No aparezcan Y que los discípulos No estén Por ninguna parte Que se siente Lo humano Podríamos decir Lo que se siente Es un dolor Espantoso Y seguramente Lo que se siente Es Rabia Resucita Nuestro Señor Jesucristo 50 días Después Pentecostés Pero en la preparación A Pentecostés O sea Menos de los 50 días Por ahí Desde la época De la ascensión Del Señor Jesús les dice Permanezcan En oración Aguardando La promesa Del Padre Y ahí está María De nuevo Orando ¿Con quiénes? Con los discípulos Con los mismos Que habían Traicionado A su hijo Yo quiero Que por favor Tomemos A esta Santa Señora La Contemplemos Con los ojos Del corazón Y nos demos Cuenta Lo que está Pasando En la cruz Ella está En oración En el cenáculo Allá en Pentecostés Ella está En oración Oración Ella está En oración En la cruz Tiene que experimentar El abandono De todos En el cenáculo Ella está Junto a todos Ella no Abandona a nadie Mira la frase Que nos resulta Abandonada De todos No abandona A nadie Otra vez Te la repito Abandonada De todos Por eso Es nuestra Señora De la soledad Nuestra Señora Del abandono Abandonada De todos No abandona A nadie ¿Cómo puede Un corazón Humano Llegar a tanta Generosidad ¿Cómo puede Un corazón Humano Reunirse Y sentarse Para orar Y aquí a mi lado Está Pedro Pedro El que traicionó Y ahí unos pasitos Más Está Mateo Que abandonó Y ahí está Bartolomé Que no sirvió Para nada Y Tomás Pedazo de cobarde Tomás Y allá Está Santiago El menor Que al fin No hizo nada Y allá Está Judas Tadeo Que tampoco Sirvió Ni por un poquito Y María Y María Está orando Con esa gente O sea Date cuenta De la calidad Del corazón De María ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que ella Sea capaz De regalar Su oración Para que ellos Reciban Esa autoridad De lo alto Observa Este detalle Ella Está orando Ahí están Los discípulos Y observa Este detalle Que es muy importante Cuando salen Cuando salen a predicar ¿Salió María A predicar? A ver Los que conocen La Biblia Si alguien Conoce la Biblia Aquí ¿María salió A predicar? No O sea Que ella No estaba Orando Para que Dios Le diera Un oficio A ella Ella Estaba Orando Para que ellos Fueran Renovados Y fortalecidos Mira Si ese No es un Corazón De oro Ese Corazón Más parece Hecho en el cielo Con la tierra Abandonada De todos No abandona A nadie Eso Se llama Llevar El Evangelio De Jesús Hasta sus últimas Consecuencias Y esa es María Santísima Y por eso Podemos poner En ella Nuestra esperanza Y por eso Le vamos a dar Un amoroso Aplauso Si mis hermanos Esas son las cinco Palabras de María Con el pueblo cristiano Con la iglesia Y con nuestra parroquia ¿Quién se aprendió Las cinco palabras Cuando yo vuelva A Montpós Si es que me vuelven A invitar Cuando yo vuelva A Montpós Voy a preguntar Las cinco palabras Las cinco palabras Son las siguientes A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y ejemplo Pongámonos de pies Encomendamos 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 Pongámonos de pies